¿Cuáles son los que sirven? Amigos del Espíritu Nocturno, pues muchísimas gracias. Aquí estamos, previo, previo al inicio del programa IN-127. Aquí nuestro amigo Paco y nuestra amiga Aidee Cárdenas están con nosotros en este momento. En punto de las 6 de la tarde, recuérdenlo, vamos a iniciar, vamos a dar inicio a este programa IN-127. Aidee, recuerden que nos pueden ver a través del Facebook de Turquesa Pop y también vamos a estar enlazados con el inspector nocturno. Amigo Paco. Bueno, pues vamos a tener toda la información. Seguramente ustedes están interesados en saber el estado del tiempo y todo esto que está ocurriendo en la OEA, en la reunión que se está realizando aquí en Cancún. Y bueno, pues ya dejaron a México mal. México, ¿viste? Dejaron mal a Venezuela y Venezuela también dejó mal a México. Así que bueno, arreglos vamos y en el camino andamos. Todo esto en IN-127. Saludos, dice Luis Fernando Jiménez, saludos al profe Verdayes, el mejor, dice. Saludos a todos los que están empezando a sintonizarnos, ya les trajimos de nueva cuenta. Aidee, no te ves, solo se ve tu micrófono. Hola, ya, hola. La chica del inspector quisiera... Aquí, ve, entra a ver la transmisión para que veas lo que te están diciendo. Inspec, yo te mando WhatsApp, pero no nos respondes. ¿Qué me están diciendo? Vamos a ver qué me están diciendo. Dice, saludos a Gladys, sigo esperando, ayuda, SOS, no sé de qué ayuda. Bueno, saludos a Lady, Lady Dividal. Saludos a todos los que nos están sintonizando en estos momentos a través de la página del inspector nocturno. Recuerden, en breves momentos vamos a pasar a la transmisión, pero en vivo a través de Turquesa Pop y a través del 102.7 de su FM. Ahí no se les olvide sintonizar 102.7 para que nos escuchen a el profesor Verdayes, a Aidee Cárdenas y a un servidor, el inspector nocturno, en vivo en punto de las 6 de la tarde. ¿Algo más que quieras decirles, Aidee, para que estén? No. No. Que nos sigan. Bueno, pues síganos, síganos a través de Turquesa Pop. Vamos a estarles dando las noticias, no solo de Cancún, sino de todo el estado de Quintana Roo. Y ahí vamos a estarles metiéndoles algunas rolitas ahí para que las estén escuchando. Muchísimas gracias, amigos. Yo soy el inspector nocturno. Francisco Verdayes. Aidee Cárdenas. Nos vemos hasta la próxima en Turquesa Pop. Hasta luego.